Hey que tal gente que estamos en un nuevo video, perdonen si la voz la tengo un poco destrozada Si es que me enferme y bueno, vamos a hacer el showcase de Big Mom apenas la acabo de conseguir Y muchas gracias a Plexo, en serio, mil gracias ya que pues se la tuve que traer y le di un govete y eso Ya ustedes saben y bueno ahí les estará apareciendo una imagen ya que pues he estado buscando mucho mucho tiempo esto Para pues poder traerle el showcase así que vamos a ver que tal esta Big Mom De primeras está muy muy bien para modo historia y más con orbe de fuego, el átimo nivel 105 Pega 2862 cada 3.5 con un rango de 50, o sea buenísimo para historia Entonces recomendadísimo para modo historia, así de inicios Luego cuesta 750 y le da una mejora de 2268 de daño Otra mejora de 1800 y le da más rango Y les da más SPA, o sea que ataca más lento y le da una nueva habilidad Como pueden estar observando Ahí WTF que está padre Y ya pega 10.000 cada 4 segundos Otra mejora de 2000 y le da 5000 de daño Otra mejora de 3000 le aumenta 4.5 el SPA Y le da más rango y más daño Otra mejora de 2500 y le da más daño Otra mejora de 10.000 y le da, hace que pegue cada 5 segundos su SPA Y 5 de rango y 18.000 de daño como pueden ver Y es full AOE, WTF que eso si no me lo esperaba Y tiene un gran rango para el full AOE Demasiado Esta ya cuesta 50.000 Y ya pega 198.000 y sigue siendo muy pero muy accesible para modo historia Entonces demasiado bien Otra mejora de 100.000 Y ahora si ya tiene un super AOE Mucho daño y una gran velocidad de ataque Aquí como pueden ver y un nuevo ataque Este si está bastante simple A comparación de los que vimos Y ya pega 385.000 Otra mejora de medio millón le da 560.000 de daño Otra mejora de millón y medio Y le da una nueva habilidad de 1.021.000 de daño Y ya tiene una nueva habilidad Y ya pega 2.067.000 Una banda Aunque aún así no se compararía con Obito Porque pega 3.081.000 Pero saben tremendo AOE que tiene Es muy pero muy bueno Y también tiene una gran velocidad Que es de 5 y un buen rango Que no está nada despreciable Aparte una habilidad imagínense Lo buena que es entonces Vamos a encontrar más enemigos Ahí Ahí Y aquí Aquí para ver Que tal hace su habilidad Si es full AOE O no es full AOE Y vamos a poner aéreos Saben Para ver que tal va Y esperamos no morir De ejemplo Pongo un mecauca aquí No quiero morir Saben A ver ahí Bien Vamos a usar la habilidad Ah Regresa el tiempo Whataf Con esto Regresa el tiempo Y Les quito una banda de vida Whataf Amigo Y pega aéreos Ahora que lo pienso bien Si pega aéreos No amigo Esta re loco Esta rotísima Big Mom Esta rotísima Amigo Rotísima 100% recomendada No importa En su hogueta Yo que sé Nada más para den una shinobu Algo tan caro Pero Rotísima amigo Whataf Amigo Y se ve que se recarga Algo rápido No tan rápido Pero si algo rápido Y como pueden ver Se eliminó todo esto Rapidísimo Aparte cuesta Eh 2 millones Aproximadamente Esta Big Mom Cuesta 2 millones 170 mil 550 Entonces está Muy bien Barata Buen rango Buen AOE Buen daño Y buena habilidad Uh El Erwin Chicos No se les olvide El Erwin Jamás Me voy a olvidar El Erwin Ya Eso espero Porque siempre Se me olvida El Erwin Pero bueno A ver Vamos a usarla Con Erwin Y con Merlin A ver que tal Está Ya Si así Por si misma Está rotísima No me la quiero imaginar 162 de rango No amigo Esto está rotísimo Y 6 millones 202 mil No Esto está muy roto En serio amigos Si Consiganla 100% Así que Os veo en el próximo video Que va a ser Spoiler Mi hack Contra Big Mom Así que Chao ¡Suscríbete al canal!